3, 2, 1 ¿Es sismo? ¿Es blan? Hay cara de doncella Pero más bestia que bella Calle se atropella Cuando llega siempre es ella Va del shima al 5 estrellas Tipas sin vergüenza Yo ya estuve con estrella Y ni una chicha como de ella Digo, uh, ah ¿Cómo chicha ella? Digo, uh, ah ¿Cómo chicha ella? Digo, uh, ah ¿Cómo chicha ella? ¿Bazan o no mato bellas? Digo, ah, si pienso en ella Digo, uh, 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 uh Digo, uh, uh, uh ¿Cómo chicha ella? Digo, uh, uh, ah, uh, 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 uh ¿Cómo chicha ella? Nos fuimos de la pinta Nos quemamos unos pipasos Ella me preguntó Cómo a mi tiempo yo me paso Parece que me pagan Para llenar todos estos vasos ¿Qué? Casi me los tira de un culazo Hay que tener panza Pa' comerse ese cuerpazo Si no fue a una academia Como estaba esto es soparso Ella me hipnotiza Si me dicen la hago caso ¿Qué? Dice que me case y me caso Digo, ¿qué? ¿Cómo chicha esa? Digo, ¿cómo chicha esa? Ah, no quiere ongir, no quiere dormir, no quiere parar Parada, sentada, acostada, igual solo quiere chillar Las horas se van y la alarma no quiere sonar Se me sube el chismo otra vez y no la puedo sacar Mientras me dice, ¿cómo chicha ella? Digo, ¿cómo chicha ella? Digo, ¿cómo chicha ella? ¿Danza o no mato pechos? Digo, así pienso en ella Digo, ¿y chismo? ¿Dale? ¿Dale? ¿Estás escuchando el sonido de D.J. Love? D.J. Roma